Bueno, las calles de tierra después de la lluvia se rompen, siempre se van a seguir rompiendo, lo que hay que es salir cuando seque, cuando puedan entrar las máquinas, arreglar todo, es normal. Pero las calles se comportaron bien porque están firmes, abajo están firmes, se rompen todas, pero están firmes, así que la gente puede entrar y salir, pero hay que arreglar todo Mercedes. Pero eso es normal, ¿eh? ¿El tema de la recolección de residuos ha sufrido alguna variante a partir de esto? No, no, sí, en todos los barrios no la hicimos, la salimos hoy, porque con barro y demás es un poco hasta peligroso también, y para no romper tanto la calle, pero igual la vamos a romper, nosotros, los vecinos y todo el mundo que tiene que circular. ¿A partir de esta importante lluvia hay algún trabajo en especial que hay que encarar en lo inmediato? No, arreglar las calles, con el tema de inundación, los sanjeos, seguimos haciendo sanjeos y demás, pero lo normal, el tema del agua y la inundación va a seguir, nos inundaremos menos días con los trabajos que se realizaron en el río, del sanjeo y demás. En vez de 10 días como en la gota vamos a estar 5, pero vamos a inundarnos igual. ¿El caso de que hayas desbordado el río, ha generado alguna complicación en algún barrio? No, 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 no. ¿Esto qué marca? ¿Que los trabajos que se hicieron, que por ahí no fueron muchos, pero alcanzaron? Claro, sí, todo va ayudando, hay que hacer todos los trabajos para no tener más problemas. Pero mientras tanto esto ayuda, sí, va a escurre mejor la ciudad, el río, pero cuando se empieza a trabar en su desembocadura viene para atrás el agua y nos vamos a inundar, está claro.